Poder jugar en otro juego es lo que imagino Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos Quiero que sea este lugar, pero convertido Que decir aborto suene a legal y que no sea un pecado mortal Que no se quede mi pueblo dormido Que ya no me engañe más, ni juegue conmigo Cardel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Un man le iba a rugir en cemento con los rollistons Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios Al fin van a dejar de rezarle a la televisión Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas Y no habrá tantos hombres pagando ni putas tan caras Por fin el gobierno va a ser de un obrero al poder Y no habrá juicio por fumar sin joder Y va a haber jueces cumpliendo la ley Todos nuestros hijos van a poder comer Y en nuestras almas va a dejar de llover Y en nuestras almas va a dejar de llover Cardel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Y en nuestras almas va a cantar con los Harlem en la plaza del barrio Y en nuestras almas va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Y en nuestras almas va a sortir de la plaza del barrio Cierna la flor, el ser humano y la verdad.